En las sombras, oscuras de la noche, vago siempre, prendido a tu recuerdo. No me conformo con mi triste suerte que ha querido llevarte de mi lado. Sin comprender que lloro amargamente cuando a su ola me encuentro atormentado. Sin poderte borrar ya de mi mente, mi corazón ya lo tengo destrozado. Ya no puedo vivir más esta vida. Sin tu amor ya se extingue mi existencia, ya no puedo soportar más esta herida. Temo a veces que me falte la paciencia. Si no vuelves, mujer, yo te aseguro que a mi cuerpo encontrarán ya inerte. Separada del mundo por un muro, que al pasarlo se encontrará la muerte.